Nos vamos porque nos vamos de esta tierra, hermano, ¿qué hay en esta tierra? Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús! ¿Sabe lo que me impacta, hermano? Lo que Juan ve en la revelación. Es algo, hermano, gloria, salve, Señor, que lindo. Lo que Juan comienza a ver en la revelación. Juan no vio estas calles todas tierrosas, no. Aleluya, Juan, lo que no vio la casa preferencial tampoco. ¿Sabe lo que Dios juega? La santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esto es lo que Dios juega. Aleluya, la revelación. Y una esposa ataviada, dispuesta para su marido. A su nombre sea la gloria. Yo no sé cuánto somos la gloria del torero. Yo no sé cuánto somos la iglesia, más allá. Ahí se está volviendo la gloria. Ahí se está volviendo la gloria. Amén, hermano, primero de la palabra. Dios me la salva, 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 первón de la palabra. Y nos manda, primero de la palabra. Vamos a dererte, darnos tú, la palabra. Vamos a dererte, darnos tú. sucediendo ay Dios te está sanando hoy hermano tienes que ver la gloria de Dios aleluya le palmas el poder de Dios esta tarde a los pastores nos espero un galardón grande amén gracias al creyente que es pensado le espero un galardón grande amén a su nombre aleluya bendito cuando se estamos de fiesta con Jesús yo no se cuantos estamos de fiesta con Jesús eso todo será con si tu ya estas metido en el rodillo ni tu familia ni tu marido ni tu mujer estos vertidos paciente paciente os suele entrar una palabra y hoy mi casa serviremos a Dios y hoy mi casa aunque el nudo no le guste es tiempo de declarar la palabra es tiempo de declarar la palabra porque el Dios del cielo aleluya esta a punto de aparecer una nube blanca y los muertos sé que todos sepulcros van a ser abiertos y aquellos que hayan muerto en el Señor serán levantados y aquellos que hayamos quedado seremos transformados y le recibiremos una nube blanca amén imagínense usted sabía ese acontecimiento que lindo que lindo aleluya que 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 como 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 que era usted hermano ese acontecimiento aleluya eso lo le digo a los mismos Jesús le está invitando hoy que venga por tantos lugares hermano amén pero la iglesia ya sabe para donde va amén a la iglesia le espero un mejor lugar que este amén cuantos queremos caminar por esas calles de oro cuantos queremos de verdad caminar por esas calles de oro cuantos queremos caminar por esas calles y comenzar a ver esos mares cristales eso es lo que Dios tiene preparado para todos los creyentes que vienen es que la cosa creyente que se guarda se santifica apartada del pecado apartada de la maldad ese es lo que Dios tiene preparada para la iglesia medio hermano a su nombre a quien te diga gloria a Dios conmigo al pecado a quien te diga gloria a Dios conmigo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria gloria a Dios aleluya aleluya a esa vez la santa ciudad santo al pecado que había una chifonia del playón no y una santa ciudad hermanito si amén aleluya y cuando me escribe amén y gracias del Señor gloria a Dios gloria a Dios aleluya cuando comienza a declarar hermano y comienza a ver hermano una ciudad hermosa si amén gloria a Dios una ciudad hermano que no hemos tenido el privilegio ni contemplar hermano miren a mucha gente le gusta San Salvador aleluya aleluya cuando va hermano allá a metro centro y todo lo vitriñer va aleluya entonces todo eso es pasajero esta tierra va a dejar de existir amén hermano y los seres humanos un día tendrán que llorar si no se pongan cuenta con el Señor amén hermano porque viene algo terrible sobre la falta de la tierra amén pero cuando eso suceda la iglesia está en boda del cordero la iglesia está de fiesta la iglesia se ha vestido de boda amén hermano porque mi hermano cantaba un cántico que lindo el rapto de la iglesia amén hermano la gran tribulación aleluya pero la gran tribulación no la va a pasar la iglesia en ese momento que esté pasando la gran tribulación de la tierra la iglesia está en la fiesta amén aleluya en los momentos sacados la iglesia está en los diciendo santo 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 es el Señor Dios todo poderoso el que era el que es y el que ha venido vamos dígaselo santo 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 es el Señor Dios todo poderoso el que era y el que es y el que ha de venir amén porque ha tomado su gran despotencia y ha reinado por los signos y por los signos amén hermano ese Dios se santó a las alturas con poder y gloria amén ese Dios hermano en tercera ría se levantó de la tumba eso quiere decir que la tumba está vacía amén hermano porque nuestro Jesús se levantó de la tumba el diablo pensó dijo me acabé Jesús aleluya pero el diablo se le había olvidado que Jesús le había dicho a sus discípulos que el hijo del hombre necesario esté entregado en manos de pecadores pero que el tercer día el hijo del hombre se levantaría hoy hoy está a esa altura hoy estamos adorando y regalándose de avanzo hay alguien que te abra el gloria de Dios hay alguien que te abra el gloria de Dios vamos vamos es lo especial esta voz es lo especial y gracias es lo especial te adoramos te adoramos te adoramos hay alguien que adore hay alguien que adore hay alguien que adore está tarde y regrese allá manso el gloria el que se pasea en medio de los siete candereos de oro se está paseando en esta hora el que está volviendo se mueve en medio de su pueblo con la espalda con la espalda con la espalda con la espalda y la gloria de Dios se tiene que provocar y gracias el saludo el cordero que va a poder es los cuantos estamos vivos todavía los cuantos estamos vivos todavía se está vivo dale palmas el cordero esta tarde apagamos un Dios que lo dejanos no se puede ver no lo podemos tocar pero hermanos él se siente él se mueve en medio de la alabanza aleluya a su nombre amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya nosotros esperamos la venida del Señor adiós gloria a Dios Dios nos tiene preparado una corona todos amén Dios nos tiene preparado algo mejor aleluya aleluya aquí sobrimos el amor en la gloria hermanos hay alguien que aborre la gloria del Papa hasta ahora aleluya tenemos el amor verdadero tenemos el amor fiel aunque nosotros fallemos que nosotros seamos bien Él es un Dios caballeroso Él es un Dios poderoso Él permanece fiel con nosotros a su nombre aleluya aleluya amén aleluya aleluya yo decía un pobre en esa carta de Coluca predicando las palabras del Señor yo la abrazaba y me decía sabes nadie ni nadie me había dado un abrazo ni mi padre ni mi madre tengo muchos años de andar en la calle de pagando y cuando me miraba mi padre llegar a la casa de la puerta lo que hacía que es el charme de mi casa aleluya aleluya yo lo único que les puedo decir pero aquí ha llegado uno ha venido uno que no ha venido a desayar ha venido uno que ha venido a abrazarte a consolarte esto es lo que Dios te quiere y yo a lo mejor que no digas esa vida que no digas esa vida que está viviendo llamando cargando el tiempo de levantarse el tiempo de levantarse hoy el que me está escuchando tu amigo que me ha recibido al Señor el tiempo de levantarse Dios te está buscando Él te ama no hay mejor amor que Él te dio a su nombre